Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si hoy andado yo sin discreción, te infló lo peor. Oh Dios, si eres promedido, poses de maldad, faltando en el lugar a la sabiduría, alor santo Dios, buscando de verdad, me infló lo peor. Si he sido perezo centrada, oh siempre estado yo contigo estar, en vez de hacernos celestial maldad, me infló lo peor. Amén. 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 Amén.